A todos nos encantan los gráficos buenos y Unreal Engine 5 tiene los mejores. Ahora te pregunto, ¿qué es mejor que un juego survival con gráficos hiperrealistas? Bueno, una pizza 4 quesos, una RTX 4090, una Aston Martin, muchas cosas, sí, ya sé. Pero escúchame, gráficos buenos y juegos de survival van agarraditos de la mano, como ver una película en el cine y tener a tres bebés llorando toda la función. Es como un kit que venden juntos. Por eso, hoy te traigo 10 juegos survival, todos hechos con Unreal Engine 5. Y comenzamos en el verdadero principio, hace millones de años, en Instinction. Este juego lo vimos por primera vez hace ya casi como 3 años en un video que publicaron los desarrolladores en su canal oficial, según estos mismos creadores, y estoy leyendo su análisis. Será un juego anclado a la realidad y que mostrará una protagonista luchando con la pérdida de un ser querido, las obligaciones familiares y los increíbles retos que el mundo en el que se encuentra le presenta. Ahora yo, por mi parte, veo dinosaurios, gráficos y plomo. El primer trailer que nos mostraron era casi que pura cinemática, pero el segundo, eh, bueno, eh, también. Sin embargo, sí tenía más gameplay, pero aún y con todo lo que se ha visto de este juego, no tenemos una fecha de salida. Lo único que podemos hacer es anotarnos para jugar la beta en Steam. En el número 9 tenemos a The Lost Wild, y mira, este es otro juego en primera persona de acción y dinosaurios. La combinación perfecta, sinceramente. Y este viene de los creadores del juego del único gato en el mundo entero que le tenía miedo a unos ratoncitos. Si esto es bueno o malo para el futuro del juego, ah, bueno, habrá que ver cuando salga. Pero se ve súper interesante porque tendremos que usar los entornos a nuestro favor, crear distracciones para que los dinosaurios no nos jarten, caminar lentamente y escondernos para pasar desapercibido, y hasta podremos craftear cosas como antorchas para asustar a los dinosaurios y evitar que, eh, que bueno, nos jarten. Lo que me gustó de verdad es que no tendremos armas, todo lo contrario a lo que pasa en Chrono Odyssey. Chrono Odyssey será un nuevo juego MMORPG que se ve increíble. Mira, apenas me vi el trailer del gameplay, me puse a investigar todo lo que pude acerca de este juego, y bueno, hasta ahora no tenemos fecha de salida, pero lo mostraron hace un año y lo que han sacado desde ese entonces se ve impresionante. Más allá de los graficazos que todos sabemos que el Unreal Engine 5 tiene, el juego posee un gameplay super fluido que los separa del montón, y de paso tendremos la habilidad de viajar en el tiempo, batallas gigantescas con jefes que aparecerán en un mundo abierto, diferentes personajes con habilidades totalmente separadas, esto se va a poner bueno. En el número 7 tenemos a The Alters, y mira, este es un juego que viene de los creadores de This War of Mine, y es un juego survival espacial en el que jugaremos como un hombre común, atrapado en una situación bizarra. Llegamos a un planeta extraterrestre, y bueno, como era de esperarse, con nuestra buena suerte, nuestra nave explota en mil pedazos, y nos quedamos atrapados. A partir de aquí, tenemos que sobrevivir en este nuevo mundo, utilizando todos los recursos a nuestra disposición, y hace como 3 meses nos mostraron un trailer de gameplay que nos dijo que una de las mecánicas principales en el juego será clonarnos para nosotros mismos poder ayudarnos a escapar del planeta, pero de alguna forma estos clones son creados prácticamente de líneas temporales alternas a la nuestra, y aunque serán la misma persona, tendrán conocimientos de diferentes vidas y habilidades totalmente diferentes, algo interesante realmente, pero no tan interesante como el hecho de que estamos haciendo un concurso justo ahora en este momento en el canal. Este está siendo patrocinado por Instant Gaming, y te podrás ganar cualquier juego de toda la página, o hasta una tarjeta de regalo de más de 20 euros. Para participar, lo único que tienes que hacer es simplemente seguir el link que está en la descripción del video, y también en el primer comentario que vas a ver, y los ganadores se muestran el primero del mes que viene. Ahora, en el número 6, tenemos Stalker 2. Mira, este juego lo conoce prácticamente todo el mundo en este momento. El primero era, bueno, un survival extremadamente realista, en el que si te medio dormías por unos segundos, amanecías jartado por unos cochinos mutantes, y Stalker 2 tiene pensado mejorar todos los aspectos que hicieron famoso a esos primeros juegos. Fue anunciado hace 3 años, y el último video que nos mostraron fue de hace 6 meses. El gameplay se ve único. Los gráficos impresionantes y las mecánicas interesantes. Solo te digo que si te gustan los perritos bonitos, probablemente no sea el juego indicado para ti. En el número 5 tenemos a State of Decay 3, y bien State of Decay es uno de los zombies survival más interesantes de todos los tiempos. En los primeros dos, podíamos crear nuestras propias bases, y teníamos que siempre salir al exterior a buscar recursos para alimentar a nuestros ciudadanos y mejorar nuestro refugio. Pero en el tercero, estoy más que seguro que todo esto será mejorado exponencialmente, además de que tendrá gráficos lo suficientemente buenos como para causarnos, bueno, un par de pesadillas, en donde una zombie, Anya Taylor-Joy, nos jarte completos, pesadilla o sueño, habría que analizar. Pero aunque me gustaría tener más información, los de Microsoft sacaron un tráiler hace 3 años, e inmediatamente se lanzaron la clásica de El Padre Alcohólico, se fueron por unos cigarros, y nunca volvieron. Hasta hace unos días que salió otro tráiler en el que pudimos ver ciertas partes del gameplay. No mucho, pero algo es algo. En el número 4 tenemos a Derelicts, y mira, imagínate a Derelicts como un The Forest, pero bueno, completamente lleno hasta las metras de esteroides. Tendremos que construir una base, sobrevivir en un mundo extraño, crear sistemas que generen electricidad para construir mejores equipos. Tendremos un perrito que, bueno, supongo que también habrá que darle comida. Si come mucho, nos lo jartamos. Pero el gameplay en general se ve interesante. Mecánica Survival, un mundo abierto que tendremos que poco a poco explorar para conocerlo más y más, y una historia que al parecer se ve bastante interesante. El lugar en el que estamos es el hogar de una raza de extraterrestres inteligentes, y nosotros, bueno, como humanos normales, llegamos a traerles un poco de libertad. En el número 3 tenemos a Rooted, y mira, este es un nuevo juego survival post-apocalíptico futurista, en donde tendremos que sobrevivir en el año 2100. Según tengo entendido, el mundo se acabó por una guerra bacteriológica, y nuestro trabajo es, bueno, sobrevivir, ¿qué más? Pero cuando me vi los primeros segundos del trailer, me dio como unas vibras de The Day Before, y me dio un escalofrío en la espalda, pero luego de unos segundos, la cosa se puso bastante buena, honestamente. Pienso que podría ser un buen juego, pero le falta mucho trabajo, y lo bueno es que no tiene fecha de salida, así que podrían continuar simplemente trabajando en él, hasta, bueno, poder completarlo. En el número 2 tenemos a Level Zero, y mira, este más que un survival, es un juego de extracción y acción FPS en el que estaremos cayéndonos a plomo, con una agresiva raza de extraterrestres sedientos de sangre. Eh, bueno, ya sabes, lo normal. Sin embargo, la combinación de los gráficos futuristas y el hecho de que será terror, lo transforma en uno de los mejores candidatos de la lista, pues lo podremos jugar en multijugador con nuestros amigos, y, bueno, según tengo entendido, los enemigos tendrán una inteligencia artificial que los hará comportarse como auténticos demonios. Nos cazarán desde la sombra, se quedarán a esperarnos en algunos lugares para saltar y tratar de jartarnos. No sé, mi recomendación, cómprense un par de boxers nuevos por si llegan a cagarse de frío como en Frostpunk 2. El primer Frostpunk fue uno de los mejores juegos survival del año 2018. Era un juego extremadamente realista en el que teníamos que controlar recursos, manejar poblaciones y, en general, evitar que nuestros ciudadanos se transformaran en, bueno, helados. Pero con el segundo podemos esperar que nos traiga unas mecánicas aún más interesantes y un gameplay mucho más interactivo. Además de que viene con Unreal Engine 5 para que cada decisión que tomemos se sienta mucho más real. Quitarles la comida a unos para dársela a otros en el primero tenía repercusiones, pero en este te va a doler en el alma. Y, bueno, luego se te va a olvidar a los 5 segundos mientras desayunas. ¡Suscríbete al canal!